Gracias. 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 Buenos días. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por él, la doctorando o doctoranda del trabajo realizado, la metodología y las conclusiones con especial mención a sus aportaciones originales. Los y los miembros del tribunal formularán a la doctorando o doctoranda cuantas cuestiones estén oportunas. Los y las doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale él la presidenta y presidenta del tribunal. Finalizada la defensa de la discusión de la tesis, el miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella. Junto a dicha valoración, los y las miembros del tribunal podrán realizar otras con los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales de la Universidad de Comunidad de Madrid. El tribunal emitirá la calificación global que finalmente conceda la tesis de acuerdo con la siguiente escala. No acto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto por unanimidad. Gracias. Entonces vamos a proceder a la siguiente manera. Primero hemos destacado usted sus conclusiones fundamentales, la metodología ampliada. de acuerdo, por favor, insista sobre todos los aspectos más valedosos de su tesis doctoral durante un periodo de tiempo entre 35, 45, 30 y 45 minutos. Y luego, a partir de ese momento, los miembros del tribunal, le haremos otras propuestas oficinas y consideraciones oportunas. En continuación, daré paso a los doctores que se empezan a saber y quieran preguntar alguna cuestión en un aspecto de la tesis doctoral. Y finalmente, usted responderá, según la ciencia, o bien a todos los que van a robar, o bien a cada uno, o bien a cada uno, sobre las cuestiones que me han cambiado. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, con la media del tribunal. Muy buenas tardes a todos. Voy a proceder a presentar a ustedes la metodología, a algunos resultados que me parecen importantes y al final las conclusiones de este trabajo que, pues, llevó 5 años. Bueno, el título de la tesis es Formación y Mercado de Trabajo de los Bibliotecarios y Documentalistas en México, Proyecto Curricular para la Universidad Autónoma de San Luis Potosín. Bueno, el capítulo primero se refiere al objeto de estudio, la metodología y las fuentes. Nosotros sabemos que el tema de las competencias es muy novedoso, es muy polémico, a veces nos puede parecer también muy trillado, hay quienes piensan que solamente es una moda, hay quienes defienden que son políticas nacionales y políticas internacionales vía de una nueva educación para el siglo XXI. Entonces, el objetivo de este trabajo es un estudio internacional de las competencias, tanto de la Unión Europea como bloque regional, el MERCOSUR también como bloque regional, las competencias del bibliotecario especializado de la American Library Association de Estados Unidos y algunas escuelas mexicanas que habían terminado de diseñar su modelo por competencias. ¿Para qué? Bueno, pues para poder presentar un proyecto de competencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es cierto que se diseñó el plan de estudios por competencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sin embargo, bueno, como vamos a ver más adelante, carece de algunas cosas que son importantes, por ejemplo, la cuestión de la evaluación, que está el plan de estudios diseñado por competencias, pero la evaluación sigue siendo de un modelo totalmente tradicional que no responde a ese modelo de competencias, ¿verdad? Entre algunas cosas. Bueno, se procedió a hacer una investigación bibliográfica y una lectura crítica de la documentación recopilada sobre lo que nosotros denominamos en América formación flexible y las competencias. ¿Qué es la formación flexible? Pues es aquella que se basa en una región del conocimiento, en este caso las ciencias de la información, que en México están formadas en bloque por la bibliotecología, la bibliografía, la archivología y la documentación. Otra característica de la formación flexible son los sistemas de créditos, de competencias, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nuestra Escuela de Ciencias de la Información, por ejemplo, no trabajaba con un sistema de créditos hasta el 2006. Y, bueno, también esta formación flexible le permite al estudiante construir y diseñar su propio currículum, ¿verdad? y organizar sus horarios y organizar también sus espacios de formación y salud. Eso no lo teníamos ahí. Bueno, después se recopilaron muchos documentos de referencia sobre competencias en el ámbito de la educación, tanto en Europa como en América Latina. y utilizamos en esta tesis algunos de los planteamientos iniciales originales como el libro blanco porque nos parece que es en donde está la esencia y el sustento, digamos, de estas propuestas y son la plataforma para luego el posterior diseño de otros modelos por competencias en ciencias bibliotecológicas y de la información. Bueno, entonces, se revisaron algunos planes de estudio de las escuelas de México, además de estas competencias por bloques regionales, ¿sí? y se revisó también o más bien se hizo una evaluación del plan de estudios vigente de la Escuela de Ciencias de la Información que fue aprobado el 28 de mayo del 2006. Es decir, ha egresado la primera generación y, bueno, aquí se presenta qué es lo que sucede dentro de ese plan de estudios. Asimismo, se aplicó una encuesta a los egresados de la escuela, de la universidad y, bueno, como ya se han realizado varios estudios de seguimiento de egresados de estructura ocupacional y de mercado laboral para los egresados de ciencias de la información, estamos presentando a ustedes nada más algunas diapositivas con conclusiones generales que van a sustentar esa propuesta integral de competencias que se presenta para la escuela y que está basada en algunos campos de conformación estructural propuestos por la doctora Alicia Galva de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos campos de estructuración son el epistemológico teórico, es decir, las formas de construcción del conocimiento, las diversas teorías y formas de razonamiento de la profesión, el crítico social, es decir, ya la parte ideológica, la parte política académica, la parte científica y tecnológica, también las tendencias a la práctica profesional, cuáles son esas prácticas decadentes ya, cuáles son las prácticas emergentes, etc. Y por último, pues el campo de la ética que nos parece fundamental en esta época. Bueno, siempre ha sido muy importante, pero en especial en esta época de organización y trabajo con documentos. Bueno, quería felicitarle por su trabajo y también a los directores, al profesor José Luis del Valle, al profesor Joaquín Aguirre. Yo estaba pensando de alguna manera que esta tesis es un poco arriesgada, pero creo que valiente, y diría más, y es oportuna. Y lo es porque en España, y más popularmente en esta facultad, estamos ya inmersos, aunque algunos nos siguen poniendo en duda, en el espacio de la educación superior. Y desde hace ya más de diez años que estamos trabajando en este ámbito, pues cada vez nos exigen mucho más el tema de las competencias. Gracias. 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 Gracias.